Son los principales sospechosos de haber participado en los crímenes junto a Hugo Osorio, asesino en serie quien hasta el momento es procesado por doble feminicidio. Estas personas permanecerán en prisión. Fue la decisión del juzgado segundo de paz de Chalchuapa, donde se desarrolló la audiencia inicial. Todavía hay un imputado que se encuentra prófugo, pero la Fiscalía ya giró una orden de captura en su contra. El señor juez segundo de paz de esta jurisdicción acaba de decretar una instrucción formal con la medida cautelar de la detención provisional contra las 10 personas, inclusive el que está en calidad de ausente, pues se entregará la orden de detención judicial para esta persona, ya que ha considerado que Fiscalía en este momento ha establecido los indicios suficientes, teniendo una investigación sólida para poder tener acreditada la existencia de los delitos, que ya lo hemos dicho, estamos hablando de feminicidios agravados y homicidios agravados. El caso pasa al juzgado especializado para una vida libre de violencia y discriminación contra la mujer en Santa Ana, mientras se amplía el proceso de investigación. La investigación sigue, tenemos mucho trabajo que hacer todavía, por lo tanto no descartamos de presentar posibles acusaciones también contra Hugo Osorio posteriormente o contra las personas que en este momento están, podrían acumularse otro delito. Uno de los abogados defensores dijo que valorarán si apelan la resolución, porque la prueba testimonial que presentó la parte fiscal carece de legalidad. Ya que el testigo que tiene Fiscalía es un testigo que ha participado en los nueve casos que se han presentado ante el juez, ¿verdad? Y es un testigo que se le está dando protección, consideramos que no tiene la calidad de testigo, sino la calidad de co-imputado. No se le ha dado criterio de oportunidad hasta este momento, de manera sorpresiva. Hoy en la audiencia, Fiscalía presenta un criterio de oportunidad, un beneficio para esta persona que ha participado en más de diez homicidios, esta persona que en su casa se han cometido todos estos homicidios y Fiscalía lo está premiando, otorgándole ese beneficio. Como defensa, consideramos que no es una prueba legal, que no es una prueba lícita, pues, y será en la siguiente etapa donde vamos a aportar los elementos de prueba correspondientes. Según el director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas, esta estructura criminal utilizaba las redes sociales para llegar a las víctimas y tendrían más de diez años de operar en el municipio. Es de hacer notar y dejarlo bien claro que la PNC reaccionó de manera oportuna y urgente a este hecho, que tenía más de diez años, esa estructura criminal, más de diez años de estar operando bajo esa modalidad. Las investigaciones continúan en el cementerio clandestino ubicado en la casa de la expolicía. De momento, se reporta más de una decena de cuerpos encontrados. Con imágenes de Eber Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos.